¿Qué es la ley de administración financiera? ¿Qué es la ley de financiamiento administrativo? Es decir, si vos generás un gasto extra y no decís cómo se financia, se va a presentar a la justicia por eso. Pero acá hay un problema institucional. Todavía la República funciona. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Vete al presidente, insiste en las cámaras. ¿Fue? Claro, pará. Insiste en las cámaras con un proyecto que no cumple con una ley de la Argentina, que los diputados y los senadores deberían saber y lo deberían cumplir. Vos deberías decir, che, 0.43 del PBI o no sé cuál es el número final de que eran 800 mil millones de pesos. Que lo vamos a financiar con, no sé, un impuesto extra al automotor de fondo de incentivo docente, como fue en ese momento. O redireccionando cosas. Lo que sea. Sacá tierra al fuego, bienes personales. Pero tu obligación como legislador, y te lo marca la ley de administración financiera, es decir, ¿con qué lo financiás? Con ese argumento, el gobierno se va a presentar a la justicia y decir, señores, no cumplieron la ley. Pues lo averigué ayer, no lo sabía. Qué pena, no estaba viendo esta Cecilia Evana, que fue la que me ayudó a averiguarlo. ¿Cuántos proyectos en la historia legislativa argentina... Lo que no quiere decir que no cumplan la ley. ¿Cuántos proyectos en la legislatura argentina llevaron el financiamiento? Y algunos, por ejemplo, el fondo de incentivo docente fue uno. No, eso fue uno. Son la excepción. Vos crearon impuestos. Vos creaste el impuesto. Pero no era... ¿Vos creés que tienen otra manera? Te lo digo por... La política argentina siempre crea impuestos, no redireccionando. Sí, 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 ahí te sigo. O hacen algo que es exactamente igual denocido, te lo digo por mi experiencia de coronista parlamentario. Te ponen, faculta así al jefe de gabinete a realizar las resignaciones presupuestarias que te dicen. Busca la plata de donde la encuentres, significa eso. Eso está... O te crean un impuesto. O te crean un impuesto. O bajan gastos de otro lado. El famoso impuesto este de la pandemia que pusieron, el impuesto a la riqueza o no sé qué. El extraordinario por única... El impuesto a Heller. Que nunca terminó yendo donde tenía que ir. Pero vos tenés la obligación como legislador, cuando creás una partida extra presupuestaria, de decir de dónde sale. Yo temo que si va a la justicia, la justicia va a ser el clásico cuestiones políticas no justiciables. Los degenerados fiscales no se cansan de aprobar leyes sin cumplir con una ley tan básica, como la ley de administración financiera. El kirchnerismo nunca se cansó de aprobar leyes las cuales requieren plata sin poner de dónde lo financien. Porque siempre lo hacían prendiendo la maquinita. O si lo ponen la forma para financiarlo, siempre es un impuesto que al final terminamos pagando todos. Hasta ahora, lo único que hacen los cabos es impulsar leyes que es muy obvio que ellos en su vida las hubieran impulsado cuando son gobierno. Como la ley para los jubilados que los kirchneristas destrozaron en los últimos cuatro años. O la ley de financiamiento universitario. Que también cabe destacar que Masalí sacó plata a las universidades cuando estaba como ministro. Pero como era un gobierno nacional y popular, nadie dijo nada. El gobierno puede llevar esta ley a la justicia, debido a que irónicamente no están cumpliendo con la constitución e impulsando este tipo de leyes. Los kirchneristas se tienen que acostumbrar a que el país cambió. Hasta ahora!